saludos amigos aquí vamos a seguir con la secuencia de tutoriales sobre el banco de trabajo assembly 4 del programa que se llama fricat que es un programa de diseño asistido por computadora estoy usando la versión 020 que en este momento es la versión de desarrollo pero también ahorita la versión estable la pueden acceder y la versión estable la 019 ok basado en lo que hemos visto en los vídeos anteriores en los tutoriales anteriores he hecho este ensamblaje este no es un ensamblaje que representa una máquina verdadera ni nada por el estilo sino que estoy aplicando aquí lo que he expuesto en los vídeos que les acabo de mencionar y por lo que mi sugerencia es para que lo hagan si le echa un vistazo y cualquier pregunta que tengan por favor la pueden hacer y yo gustosamente les daré mi respuesta y si no la sé la respuesta bueno ubicaré la manera de buscar cualquier referencia entonces este ensamblaje lo que consta es de una placa la parte roja es una placa que tiene tres huecos uno dos cuadrados y uno cilíndrico pero además tiene dos cubos y el cilindro y finalmente lo que puse a hacer lo que hice aquí en este este ensamblaje es animarlo una vez que hice el ensamblaje lo animé y quedó haciendo lo que ven en la figura esto es desde el punto de vista de lo que representa el ensamblaje es un ensamblaje bien sencillo pero lo importante aquí desde mi punto de vista es que nos ayuda a poner en práctica lo que hemos visto en los vídeos anteriores y que es casi todo o es mucha parte de lo que es de lo que se usa en el banco de trabajo assembly 4 ok entonces lo que la estrategia que vos que voy a usar aquí para exponer esta parte de los tutoriales del tutorial es ir de paso a paso como que estuviera empezando el proyecto sin embargo voy a mantener las piezas si lo que está lo que está en el documento esto lo voy a mantener y cualquier explicación donde donde quieres poner cómo se hizo lo que lo que lo que estoy presentando entonces lo que voy a hacer es creo la pieza o el objeto que me haga falta a propósito de la explicación muestro el efecto y luego lo borro vamos a ver en qué consiste esto está bien lo que sí es que cuando pasen alrededor de cinco minutos les voy a decir tal vez van a escuchar una campanita y les voy a decir que nos vayamos al siguiente vídeo ok este bueno seguimos acá esta parte como ya lo vimos donde está el ensamblaje aquí está donde esto no está digamos el reservorio de partes entonces voy a desaparecer esto a invisibilizar y voy a mostrar las piezas que tengo por acá si se dan cuenta aquí tengo una hoja de cálculo donde tengo algunos parámetros que he usado en el en el proyecto este en el documento pero también he usado el banco de trabajo dynamic data sí y lo he hecho particularmente para utilizar la parte de animación no tiene que ser así pero bueno así lo hice mi recomendación es al margen de que vayan a usar assembly 4 o cualquier otro otro banco de trabajo bueno mi recomendación es que para hacer uso de lo paramétrico que es fricat utilicen este par de bancos de trabajo al menos uno si pueden usar los dos pero al menos uno de ellos es bien útil para la parametrización bueno entonces lo la secuencia va a ser así voy a explicar cómo hice las piezas si no voy a detenerme en la parte del diseño que se logra con hacer un par design y luego de eso cuando termine de hacer de mostrar las piezas voy a hacer el ensamblaje y finalmente les voy a mostrar cómo hice la animación acá por supuesto ya saben que esto no es no hay una sola forma de hacer esto pueden haber muchas entonces venimos acá nos vamos aquí al reservorio de partes de una carpeta y aquí vemos que tenemos tres partes fíjense voy a intentarnos repetir mucho de lo que ya he dicho ok ahí se terminó el tiempo de este vámonos al segundo vídeo